Ante sobrevivientes y dolientes de un cuarto de siglo de masacres, el presidente Biden destacaba la importancia de la primera ley bipartidista en 30 años para controlar las armas. Haga más, lo interrumpió a gritos Manuel Oliver. Aunque el mandatario pidió que lo dejaran hablar, lo sacaron del Jardín de Rosas. A Jardín le metieron cuatro disparos con una R-15. ¿Cómo tiene que ser mi respuesta? Pasiva. Aplaudiendo al presidente porque se tomaron unas medidas que tenían que haberse tomado hace mucho, que se aceleraron porque masacraron a 19 niños. La ley expande la revisión del historial delictivo de los menores de 21 años y limita el acceso a las armas de los que han cometido violencia doméstica o tienen problemas de salud mental. Biden afirmó que su meta ahora es prohibir las armas de asalto y no descansará hasta lograrlo. Yo me siento más seguro, me dijo Jardín de 10 años. Hace poco más de un mes vio morir a compañeritos escondidos debajo de un escritorio en su escuela en Ubalde. Para nosotros todavía estamos con el corazón roto. Nunca lo vamos a superar. Especialmente los niños que estuvieron ahí en el cuarto como mi nieto. Nunca lo va a superar. Según una encuesta del Centro Pew, el 64% de los estadounidenses están a favor de esta ley bipartidista, pero un número muy similar. Cree que la Casa Blanca y el Congreso tienen que impulsar más leyes de restricción de armas de fuego para evitar los tiroteos masivos. Oliver quedó con la esperanza de que Biden quiso oír sus propuestas. Dice que él tampoco descansará hasta que se logre más. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.